La Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población tlaxcalteca a no relajar las medidas de protección por COVID-19, ya que son un medio de barrera para romper las cadenas de transmisión y de contagios. La dependencia estatal dio a conocer que es importante continuar con el lavado de manos, uso de cubrebocas y de alcohol gel, así como el distanciamiento social y limpieza de espacios de uso común. La CESA hizo especial llamado a la población joven, ya que si bien son un grupo de edad saludable, también existe en ellos el riesgo de contraer COVID-19. Es importante continuar con las recomendaciones básicas, ya que al igual que el resto de la población, las y los jóvenes tienen un riesgo potencial de contraer la enfermedad, contagiar a las personas de su núcleo familiar y poner en riesgo a los más vulnerables. Cabe recordar que las personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica y otras, se encuentran entre los grupos más vulnerables por COVID-19, por lo que este sector de la población debe fortalecer las medidas preventivas y permanecer en casa para evitar contagios. También se debe proteger a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a los adultos mayores por considerarse grupos de riesgo. Con información de la redacción, Ahora Noticias.